Nos encontramos en Aula, en IFEMA, donde por vigésimo tercer año consecutivo se ha celebrado AulaForum, donde los estudiantes podrán informarse sobre las universidades tanto en ámbito nacional como internacional. En la edición 2015 de Aula todas las universidades ofrecerán información acerca de los distintos grados, másteres, doctorados y títulos propios que pueden cursarse en sus instalaciones, además de sus programas de prácticas en empresas y de las distintas iniciativas que llevan a cabo para la internacionalización de sus estudiantes. Del mismo modo buscarán dar mayor relevancia a la labor de los orientadores, facilitando atención especializada a los estudiantes y al público en general, mediante personal docente y la experiencia personal del alumnado correspondiente. Aula 2015 se celebrará en el marco de la tercera edición de la Semana de la Educación, el mayor escaparate del sector educativo en España, organizado por IFEMA, que también incluye el VI Salón Internacional de Educación de Tercer Ciclo, Foro de Postgrado, el Salón Internacional de Material Educativo Interdidac y Recursos para la Educación. ¿Te está gustando Aula? Sí, me parece un lugar muy interesante donde puedes informar sobre todas las universidades que has pensado estudiar. Y de momento de lo que has visto, ¿qué es lo que te gustaría estudiar? Pues Magisterio, Educación Primaria y Turismo. Bueno, una de ellas. Aula abrió sus puertas hoy y lo seguirá haciendo hasta el próximo 8 de marzo. Gonzalo Palomo para Europea Media. Música Música